Bienvenidos a las noticias de hoy. En un movimiento sorprendente, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha invertido cientos de miles de dólares en publicidad en plataformas de redes sociales, superando con creces a sus principales rivales en las primarias mientras busca capitalizar la cobertura de noticias en torno a su acusación penal. Según los datos recopilados por Bully Pulpit Interactive, Trump aumentó significativamente la publicidad en sitios como Facebook y Google en las semanas previas a su acusación, gastando aproximadamente 258 mil pesos entre el 19 de marzo y el 7 de abril. Esto marca un aumento significativo de los 8 mil pesos gastados en las tres semanas anteriores a ese periodo de tiempo. El gasto publicitario de Trump lo coloca muy por delante de su probable rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien aún no ha anunciado una candidatura presidencial, pero ha invertido gran parte de sus propios gastos en anuncios de recaudación de fondos. Trump también ha gastado más que la candidata republicana Nikki Haley, quien ha centrado gran parte de sus anuncios en recaudar dinero antes de los plazos clave establecidos por la Comisión Federal de Elecciones. La mayoría de los anuncios que compra Trump impulsan las donaciones a la campaña del expresidente, y varios utilizan su acusación penal y una foto policial falsa para alentar las donaciones. Trump ha tratado de utilizar sus posibles cargos penales como material de campaña, utilizando imágenes de su comparecencia en una serie de anuncios políticos que se publicaron la semana pasada. Los anuncios de Trump se producen cuando el expresidente ha regresado gradualmente a las principales plataformas de redes sociales, con la mayoría de las misivas compradas por su Comité de Acción Política en lugar de sus cuentas personales. Trump hizo su gran regreso a Facebook y YouTube a mediados de marzo después de haber sido excluido de las plataformas durante dos años tras los disturbios del 6 de enero. Con este movimiento, Trump ha demostrado su capacidad para dominar las redes sociales y ha dado un paso más hacia su posible candidatura presidencial en 2024. Los analistas políticos dicen que el gasto publicitario en este momento es una señal de que Trump está trabajando duro para mantenerse en el ojo público y fortalecer su base de apoyo. Este ha sido nuestro resumen de noticias de hoy. Continúen sintonizados para más actualizaciones y análisis de los principales temas de la actualidad. Gracias por vernos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.